si eso si me funciona y yo que hice yo ok pues hace parte de estas naciones de 1 205 y BCA si ok esto ya no funciona ok entonces vamos a ya me queda un poquito como que hace mucho tiempo que no hice esta demo para hacer que perdió un poquito el hilo ok entonces vamos a hacer lo siguiente en los compos habitaciones y clientes ok vamos a hacer lo siguiente vamos a calcular entonces el total en función de la cantidad de vía y del número de habitación que vamos a poner y también vamos a crear un control sobre las reservas para ver si esta habitación no está reservada entre las fechas que estamos utilizando ok la ventaja es que este control este query lo podremos lo podremos después reutilizar cuando estaremos trabajando con la parte web dev entonces vamos a hacer esto vamos a crear un queries y vamos a decir que toda la salida habitación la salida habitación es igual al paramétro de PID la salida habitación es igual al paramétro de PID y entonces que la fecha DESDE está incluido entonces que la fecha DESDE está incluido esta IS INCLUDED entonces esta IS INCLUDED P FESHA PERFECT la salida habitación es para EL DESDE y EL DESDE está igual entonces EST INCLUDED entre P FETCHA DESDE en P fecha hasta. Y para la selección S debe ser uno en dos o tres. Y si lo vamos a llamar Buscar Habitaciones Libres Le guardo. Bueno, vamos a ir a ver datos que tenemos como reservas. Pero cuando estamos trabajando en cliente servidor yo les aconsejo no cerrar el WDMAP para los datos porque les va a pedir sistemáticamente los datos de conexión. Es rápido pero ahora mismo como estamos grabando es un poquito más lento. Cuando vamos a buscar la ID de Habitación 2 entre el 16.02.2012 y el 17.02.2012 Se me pide la 2 entonces entre el 16.02 No, el 0.02 16 No, 2012 estamos en inglés 0.2 16 si me equivoco y 2012 0.2 17 Ok Entonces hay un dato entonces no podemos reservar Si hacemos la misma cosa en 2013 No, todo bien Ok y vamos a crear Entonces un procedimiento Si estamos sobre la forma sobre la forma reservas Entonces form reservas vamos a crear un procedimiento que vamos a llamar cálculo aunque este lo poniamos cálculo precio habitación Vamos a seleccionar que IF COMBO 1 2 1 2 2 3 2 5 es más grande que 0 Zn ¿qué me está pasando? Ok, no encuentro mi combo Ah, ok, es que esto es el wow ss.ss.form es que es esto que odio de los ss.form.combo ok, ya lo encontré es que utilizo un super combo para el RAD entonces, claro que no encontraba mi combo ok, sinceramente a mí no me gusta mucho el RAD ok, vamos a terminar rápidamente dos las cositas para pasar a cosas que son más interesantes yo lo que hacer todo en programación es que no tenemos que ir a esto y es ese form pero pues, ok entonces, vamos a X eso es mi culpa es por haber cambiado de template al momento de crear el RAD este RAD utiliza un supercompose cuando otros no lo utilizan es un numerix ok, tercero vamos a crear y numero de días es int ok, creamos dos variables h. H with SIC H with SIC Picture H visitiones id Oak conces esc form punto combo habitaciones ¿ok?